Creo que no se ha afino del todo Madre mía, es que soy yo, te digo, chicos, es que... Perdóname, pero es que, madre mía, he dormido poquísimo Es esto, la FISEM es dormir poco Buenos días a todos, bienvenidos a dominaramagia.com Yo soy Borja Montón, ¿qué tal estáis? Un nuevo día en la FISEM, amigos Y me he dormido, me he dormido un poquito Anoche salíamos hasta las 5 de la mañana Llegué aquí a las 5 y cuarto Y me quería haber levantado a las 7 Me puse el despertador, pero no lo he escuchado Así que ahora mismo son las 10 y cuarto Me he dormido dos horas de más o así Así que me voy corriendo porque no me quiero perder más cosas del concurso Que ya he empezado hace un buen rato Y bueno, espero que se haya retrasado Y que, bueno, no lleven demasiados números Así que me voy a desayunar un poquito Y me marcho corriendo de la bici Para coger el concurso Porque es lo más importante que hay que hacer aquí Así que vamos para allí corriendo Corre, 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 corre Bueno, ya estamos aquí en el concurso Ya llevo un buen rato viendo números Porque he venido y me he puesto, vamos En el momento En el momento me he venido Y ahora viene Jan Friess Jan Friess, un número muy esperado Que debería haber actuado ayer Pero por problemas técnicos Pues no pudo hacerse Pero bueno, ya está arreglado al parecer Y va a actuar ahora Pero le acaba de preceder un numerazo Que se ha llevado a un stand ovation O sea, la gente se ha levantado a aplaudir Porque ha sido brutal Haciendo back and front con botellas Botellas de cava ¿Qué te parece? Bueno, unas desapariciones impresionantes Unas transposiciones De repente, desaparecía, aparecía Cargas finales de botellas enormes Sinceramente Muy, muy, muy buen número Un número redondo Es uno de esos típicos que Aunque el único problema es que se ha presentado por manipulación Y en verdad el número era manipulación Pero también magia general Y manipulación hay gente también muy buena El problema y el miedo que tengo Es que no consiga la suficientemente puntuación Como para llevarse algo Porque ese número es de premio más que de sobra O sea, es un premio más que de sobra Pero es lo que pasa Si te presentas a una rama justo Que no coincide O que hay mucha gente muy buena Pues es que no pilles premio Pero ya te digo Al menos Al menos ese chico Igor De Serbia Va a tener Trabajo para mucho tiempo Porque es un número que va a salir en Plus Gran Cabaret Estoy seguro Si es que no ha salido ya En el Plus Gran Cabaret Va a venir por muchos festivales Así que seguramente La acabaréis viendo más a menudo Muy, muy buen número Así que vamos a ver ahora ya Un frizz Y bueno, os cuento si queréis un poco Cómo ha ido Hola Y a ver qué pasa Donde la gente aquí Y bueno, os cuento un poquito Lo que es Porque he venido justo Como después del descanso No he podido ver a Jaime Figueroa Me ha fastidado muchísimo Quería mucho verle Y han dicho Que lo han hecho muy bien Que les ha gustado mucho a la gente Así que esperemos que gane Magia Cómica Y le podamos ver En la gala de premiados Luego ha venido Zauber Trickster Un mago Creo que era de Alemania Que era Han sacado Como 20 cheerleaders Ahí O sea 20 animadoras Con los pompones Ha sido Más que Y vea por grandes ilusiones O sea Han hecho como Grandes efectos Pero 20 personas En el escenario O sea No me quiero ni imaginar Si han tenido que pagar A todos los billetes Los concursantes Los que han concursado Gustavo Villarini Ha hecho una Un book test Y bueno Pues una predicción De un libro De una página Está guay Pero Yo creo que no está fino del todo Madre mía Es que soy yo Tengo chicos Es que Perdóname Pero es que Madre mía He dormido Poquísimo Es esto La fecha de mes Dormir poco Luego ha venido Alex Erdlika Erdlika Si es Escribe así Erdlika Alex Erdlika Y ha Ha sido Croata Me parece No Checo Checo Era Checo Y Otro número De estos Que te da mucho trabajo Porque Bueno Esperemos Esperemos que le den trabajo Estos números Porque La verdad es que Ha salido redondo Y ha hecho una aparición De chica Increíble Porque no había nada En el escenario O sea No había ningún tipo De doble pared Ni nada No sé No sé Increíble Ha hecho aparecer A la chica ahí Me ha gustado muchísimo Luego ha venido Yuki Un manipulador Que madre mía Que otras posiciones Ha hecho chicos Que otras posiciones Manipulaba estrellas Estrellas Como así Con purpurina Y de repente Fum Cambiaban a una bola Y de la bola Fua Desaparecían Apariciones de De verdad Abanicos Estendiese la mano Y de repente Fum Y aparece un abanico Brutal Muy bueno Muy bueno Luego ha venido Un chico que se llama Red Star Seong De Corea De Corea del Sur Y era como que Tenía hambre De dulce Y bueno Utilizaba bolas de manipulación Como si fueran caramelos Y ha hecho Ha tenido alguna cosita Guay Por ejemplo Tenía una bola La botaba aquí en el codo Aquí en el doble del codo La botaba dos veces Y a la tercera Pum Ha cambiado a un pañuelo Eso me ha gustado Es un detalle muy guay Eso me ha gustado mucho Luego ha venido Igor Que es el que os he hablado Haciendo back and front Con botellas Desapariciones De repente la tenía aquí Giraba Y ya no estaba Tremendamente bueno Tremendamente bueno Y ahora viene Jan Friis Un número de magia cómica Muy esperado Porque como sabéis Jan Friis ha sido Campeón del mundo De magia de cerca Así que El gran premio De hecho Gran premio Fishing de cerca Y ahora pues Está haciendo comedia Están tardando mucho En verdad En abrir el escenario No sé si llevará Muchos bártulos Necesita mucha Mucha Mucho montaje O algo No sé Ahora veremos Si os comentamos Si hay otro standovation Y le voy a bostezar otra vez Bueno Acaba de terminar Horret Bu Un mago taiwanés Con un standovation Vaya Vaya numerazo Vaya numerazo Era Bueno Ha utilizado Una baraja jumbo Para hacer juegos De baraja normal Aparte de las mezclas Y todo eso Ha hecho un civil Incluso con baraja jumbo Bueno Eso no es lo de menos Lo de menos O sea Eso no es lo de Lo importante Lo importante es Que por ejemplo Cogía una carta O sea Tenía la baraja Agarrada Normal Y al dar cartas La carta Se hacía pequeña Muy fuerte Muy fuerte Ha habido un par de efectos Tremendos Cambios de ases Por ejemplo O sea Cambio de reyes por ases Tenía los reyes en la mano Los soltaba Y al soltarlos Flash Cambiaban a ases Este es favorito Decía yo que era favorito Por el nombre Pero es que es favorito Incluso por la rutina Así que Guau Guau Hay algunas cosas Que si que son obvias ¿Vale? Porque los magos Cuando ya sabemos Sabes donde va todo Pero O sea No te engaña Pero Hostia Que bien está hecho El El Que bien está hecho todo O sea Que bien lo hace O sea Muy bien Muy bien Jorge Enhorabuena tío Bueno Pues ya Bien pasado Lo que viene siendo El concurso Faltan dos Viene Shin Lim Desde Canadá Y luego viene Woody Aragón Que es el último Así que Tengo ganas de ver Lo han ido petando O sea Ha caído cada vez A mejor el show Justo acaba de salir uno Que le ha fallado Un par de cositas Pero Vamos a ver ahora A Shin Lim Así que Ahí ya lo tenéis preparado Y ahí es cuando Cuando va a empezar Ya está en su pose Inicial Concentrado Ahí está Shin Lim Ahí lo tenéis Así que Bueno Mucha suerte Next gentleman Contest Is from Canada His name is Shin Lim Creo que se nota Quien son los favoritos Acaba de terminar Shin Lim Y no ha estado mal Bueno Ha tenido Stain Ovation Solo se Ya se mascaba En el ambiente Y diréis Porja ¿Por qué tiene las gafas Hacia arriba? Bueno Las tengo Porque si veo así Veo peor Y si las inclino Un poco Veo mejor Así que Es por eso No pero Quería hablaros de Shin Lim Bueno Ha estado bien El número Ha estado muy bien Yo ya lo había visto En Almusafes No ha hecho la parte Del black card Este de que hace Cosas que desaparecen Tira la carta Y desaparece Y cosas de estas Lo que sí que ha hecho Ha sido La rutina De la firma Las dos cartas firmadas Que cambian En una bolsa Y tal A ver La rutina es cojonuda Es muy buena Y seguramente Lleve premio Pero a mí Me ha gustado más Alguna que otra rutina A ver No está mal Por ejemplo Horret Book Que ha hecho lo de las cartas Yumbo Me ha flipado Quizás porque ya había visto Antes a Shin Lim Y ahora yo tengo Una referencia distinta Pero Es cartomagia O sea Hay muy buena gente En cartomagia Y todavía falta mucha No sé No sé qué deciros No sé qué deciros Chicos Igual le cae Premio Y tal Pero Por la fama ¿Sabes? A ver Que la rutina De eso está estupenda La he hecho muy bien No hay No hay ningún fallo Son cambios brutales Su personalidad Su intensidad Pero No sé Me ha gustado Me ha gustado más Otros cartomagos Que he visto Me ha gustado Otros más cartomagos Y me encanta Shin Lim Pero bueno No sé Y ahora viene Woody Aragón Woody Aragón El contrapunto Total de Shin Lim O sea Todo lo contrario A Shin Lim Pues ese es Woody Aragón Y además Va a hacer hoy la rutina Así que a ver Qué tal le sale Vamos a ver Mucha suerte Woody Un beso Más Tauras 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 And right now, the big problem is that even when something good happens, you're incredibly reluctant to take the credit and the power for having made the good thing happen. I think if I was to talk to your friends and your loved ones, they would say that you're so harsh on yourself that you make situations more and more difficult for yourself. I feel you need to learn, as cliche as it sounds, to love yourself a little bit more. I think your life will be a success, but only if you begin to see it as a success. The best way to predict the future is to do it right now. And the strongest way you can do it is by visualizing a strong future. Stop criticizing yourself. Stop beating yourself up. And instead, imagine a future that you wish and then pull it towards you. Does that answer your question? Yes. Give him a huge, huge, huge round of applause. No, no, no. No puede ser. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.